La verdad que tengo que reconocer, señores, vengo a reconocer que soy un desgraciado. No sé si el amarillo que llevo siempre, por eso me lo he quitado, pero tengo que reconocer que soy la última opción que tiene de escoger el conejo de la suerte. Parece que me ha mirado Oriol Junquera. ¿Sabéis quién es Oriol Junquera, no? Este hombre que cuando llora se moja las patillas. ¿Qué coincidí con él comprándose en el corte inglés un iPhone de estos de los que se desbloquea con la mirada? Diez minutos así y cuando desbloqueó, desbloqueó los dos iPhones de al lado. Que quede claro que Oriol Junquera no es fisco, es que tiene los ojos muy bonitos y se los mira constantemente. Cualquier día se le meten las dos pupilas en el mismo... De verdad, señores, que me pasan cosas. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Lo otro día intenté tirarme al vacío, caí fuera. Me fui con mi amigo del camping, me acosté en un pajar, me clavé la aguja. Lo otro día iba por la playa, cogí una caracola para escuchar el mar y estaba comunicando. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Me he comprado un quesito de esto de la vaca que ríe y estaba seria. Lo otro día me crucé con un gato negro por la calle y cambió de acera el gato. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. El otro día estaba en una discoteca, llega un chino con rosas, digo, ¿me da una? Y dice, no, son para mi mujer. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Lo otro día estaba en la piscina y me picó una medusa. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Mi primer trabajo en el Carrefour, mi primer minuto en la casa del Carrefour, llega uno una pistola y me dice, ¿la bolsa o la vida? Digo, pues ya no damos bolsa, ¿eh? Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Me he comprado una muñeca hinchable, me ha salido lesbiana. Que yo me quedé igual sorprendido que ella, ¿eh? Digo, ¿sabéis lo que es lesbiana, no? Una muchacha indecisa. Vamos, que no sabe qué coño quiere. Ahora vi un problema en Cádiz, esto es verdad, que se han negado a incinerar a una lesbiana argumentando que no estaba al horno pa' pollo. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Soy de los que llaman a Oran, a Vodafone, a Movistar y me coge el teléfono un español. Lo que me pasa a mí no le pasa a nadie. Mira, pa' un día que me llama una muchacha, dice, vente pa' mi casa que no hay nadie. Fui, era verdad. Nadie. Ni la muchacha. Ya se veía venir de chiquitito que lo mío no era ser muy agraciado en esta vida. Según me cuenta mi madre en el paritorio, levantó la cabeza y preguntó, doctor, ¿qué he tenido? Y el médico muy serio le dio mala suerte, señora, ¿eh? Lo vamos a tirar y como huele un murciélago, ¿eh? Mi madre estuvo cinco días pensando si quedarse conmigo o con la placenta, ¿qué? Además yo nací con esa medida de 90, 60, 90 y la otra pierna igual. Niño doble ancho. Ustedes saben que todos los niños cuando nacen los suben a la habitación en una hornita de esta de metaquilatro. Nunca me sale. Metaquilatro. Hoy tampoco. Bueno, un de estos transparentes. A mí me subieron para la habitación en un sofá de sky rojo de dos plazas. Mi madre nada más que ven, me aparece en la habitación, le digo ahí, padre, de Arce, cachondeo, traer más niños. Mi padre muy serio le dio el niño y mi madre se pasó toda la noche buscando la cámara oculta. Mira, así es bien. Fiarse y yo era feo de chico que mi padre llevaba en la cartera la foto del niño que venía con la cartera. Me contaba lío puta los cuentos por Gualquitarki, mira. Fíjate, yo era feo de chico que mi madre me llevó al cine a ver los Grendly y a la salida la gente se echaba fotos conmigo. El día que fui a hacerme el carne de entidad me pusieron las huellas en la foto. Pero es que el otro día le doy un bocado a un limón y me hizo gesto el limón a mí. Pero es que ayer termino de actuar, me bajo del escenario y viene una muchacha y me dice, tú no eres feo, ¿eh? Tú tienes la cara como tres segundos antes de estornudar. Y que tu madre en tu casa tan tranquila, ¿no, hija? Porque era fea ella y la amiga, las dos, fea. No, no, pero no fea de... La guillaturita, no, no, fea, fea. Me voy para la barra, vi una Coca-Cola, las dos amigas allí hablando y en un momento de la conversación le dice una a la otra. Dice, oye, ¿tú crees que algún día me veré vestida de blanco? Y le dice la amiga como, no te apunta cara de... Fea. Fea, fea. Mira, me hice un selfie con las dos, lo subo al Facebook, le doy a me gusta y me pregunta el Facebook, ¿seguro? Es escrito gordo, feo, pero inteligente, que quede claro, porque yo me hacía una serie de preguntas en mi mente que era normal para la edad que tenía, señores. Preguntas que me hago desde hoy y me di cuenta que nos han engañado todos. No importa lo que hayamos estudiado, médico, ministro, abogado, nos lo han metido a doblar, porque hay preguntas que no tienen respuestas claras. Es más, vamos a dejar cachón de un lado, a ver si las preguntas, las respuestas, cada uno de ustedes que la analice en su interior y se va a ir aquí esta noche indignado. No, 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 esto es serio, ¿eh? Yo me preguntaba cosas como, por ejemplo, si un homicidio es matar a un hombre, ¿por qué un suicidio no es matar a un suizo? No, 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 no reírse, pensarlo. ¿Por qué Drácula va tan bien peinado y tan maquillado si no se ven los espejos? ¿Qué cara puso Mahoma cuando llamaron al timbre, abrió y era una montaña? Si tú coges el libro de los récords guine y lo metes en la termomí, bate todos los récords. Si tú llegas a tu casa en el frigorífico con un cartón de zumo de naranja concentrado y se te cae, ¿se despista o sigue concentrado? ¿Un fantasma en Chanda es un espíritu deportivo? ¿Una paloma comiendo palomitas sería canibalismo? ¿En un divorcio entre esquimales se podría utilizar la frase de que se ha enfriado la relación? Si tú metes una gallina en una sauna, ¿puede decir que te suda la polla? Pensadlo, ¿eh? Si Jesucristo tuviera un hermano o gemelo, ¿serían clavados? Si tú te tiras una muñeca hinchable con condón, ¿pa ella te la está tirando a pelo? Si un gitano monta una frutería, ¿se puede decir que vende papayas y papayos? Esta pregunta me va a gustar aquí, ¿verdad? Si tú estás en tu casa en la cocina abriendo un bote de maonesa, no puede, viene una muchacha de Zaragoza y te lo abre, ¿se puede decir que más vale maña que fuerza? Si una muchacha está en Ibiza en la discoteca, pachá, va a la barra y pide sal de fruta, deja de estar en pachá. Si van dos gatos por medio de la calle con siete vidas cada uno que son catorce y los atropella un cuatro por cuatro que son dieciséis. Mueren en el acto, si en una boda la mueva de blanco porque es el día más feliz de su vida, porque los hombres van de negro. Si el macho de la gallina es el pollo, el macho de la hoca que es el parchí. Y a una pregunta súper importante que nos repercute en la vida de todos los que está viviendo hoy en día en España. Señores, pensadla que esta es importantiquísima, diría yo. ¿En Rumanía vive alguien? Tanto a él. Me dice mi niña contraño otro día, papá, ¿los niños dónde vienen? Digo, de París, ¿elos adultos de Rumanía, no? Otra pregunta importante, ¿por qué cuando llueve y no llevamos paraguas, encogemos los hombros? ¿Qué llueve menos? Apliega, apliega que va a escampar. Lo que pasa es que eso del hombro y antes de la parte de manía, manía y muchas y varias. Por ejemplo, esa manía que tenemos todos los que estamos aquí, cuando llegamos a la playa, dejamos las cosas en la arena, nos vamos al agua a bañarnos. Y cuando llegamos a agua por aquí, nos acordamos que en el bolsillo del pantalón nos hemos dejado el iPhone y la cartera. Salimos del agua, todos sofocados, corriendo. Pasamos la arena mojada, todos sofocados, corriendo. Llegamos donde hemos dejado la ropa, todos sofocados, corriendo. Le echamos la toalla por encima y ya nos vamos tranquilos. ¿Qué tenemos? ¿Toalla antirrobo este verano? ¿O creemos que va a llegar el ladrón y decir, sí, la ha tapado? Me cago en su puta madre. Pero hay manía también que pasa mucho cuando estamos en invierno calentito, tapado con tres mantas y se nos escapa un... Tú llevas 40 años viviendo solo, tu madre murió en el parto, tu padre te abandonó a los cinco años, pero tú te tiras un peo en invierno a la cama, tapado, y tú me das pa'l lado. Y cuando comprueba que ni nadie se te activan dos muelles que tenemos en los codos... Y lo peor viene ahora que es esto pa' ti. Buenas noches. Muchas gracias. Tony Rodríguez. ¡De Cali Cali!